El cielo ya no está solo, la tierra ya no está a oscuras Pues en esta noche santa, nada es restar y todo suma Alcemos las manos a nuestro Señor, cantemos con gozo, con fe y corazón Se esfumen los miedos, se alcen la voz, bendito sea nuestro Dios Pues hoy se encarnó, un niño nació Rompiendo las reglas, sumando al que apenas al mundo importó Pues hoy se encarnó, nació el Salvador Toda su grandeza se ve en la pobreza, así es nuestro Dios Pues hoy se encarnó, la historia cambió Hoy todo comienza, hoy nadie está afuera, hoy nace el amor Hoy todo comienza, hoy nadie está afuera, hoy nace el amor Hoy todo comienza, hoy nadie está afuera